Y en otras noticias, taxistas del área metropolitana de Bucaramanga están nuevamente en jaque. 596 taxis urbanos no pueden trabajar en municipios diferentes a donde están registrados debido a las sanciones que impone el área metropolitana de Bucaramanga. Por esta razón, esta mañana se llevó a cabo una reunión donde le dan un ultimátum a los alcaldes de Florida Blanca y Girón para que entreguen la capacidad transportadora a la AME y se puedan hacer carreras y transportar a pasajeros sin ningún tipo de multa. La fecha límite para que se pueda dar esta integración de todos los taxistas es el 28 de febrero. De no ser así, habría un nuevo paro de taxistas el próximo 1 de marzo.